El reordenamiento del sistema laboral con la utilización del teletrabajo como una de las principales vías es de las medidas adoptadas por la Dirección de Capital Humano en la EMPROI 15 para enfrentar la pandemia, cumplir con su objeto social y su desempeño dentro del desarrollo socioeconómico del territorio. Hemos mantenido a los trabajadores a distancia, trabajando a distancia, vienen a los despachos dos veces en la semana, ellos se les pone su transporte, los puestos de trabajo los tenemos con una distancia de más o menos un metro, también hemos tenido para poder entrar a la empresa un compañero que es el que hace el baño podálico en la puerta tanto a los trabajadores como a otro personal que asisten y que no pasan tampoco a las áreas, solamente se atienden en la recepción. La entrega de los proyectos en sus diferentes etapas como parte de las principales inversiones que se ejecutan en Santiago de Cuba es la razón de ser de este colectivo que elabora en su cumplimiento según lo dispuesto. Proyectos específicos tenemos el Hotel Cinco Estrellas, el nuevo cementerio de Santiago de Cuba, las obras de vivienda que tan importantes son para nuestro pueblo, estamos explorando todas las tecnologías constructivas que se pueden implementar, especialmente los forzas que ya es un sello distintivo de nuestra empresa y a pesar de todas las condiciones epidemiológicas hemos sabido responder para lograr que nuestras obras tengan la repercusión y la calidad que necesitamos. La empresa de proyectos número 15 con casi 45 años de creada es una entidad vital en el desarrollo de la provincia con obras icónicas en la ciudad como la Plaza de la Revolución, el Hotel Santiago y otras que le han permitido ubicarse entre las mejores de la arquitectura y la ingeniería de la construcción en este territorio oriental, no solo en la eficiencia de cada diseño, sino en la ejecución eficaz de edificaciones según su categoría, función y utilidad socioeconómica para el bienestar de los santiagueros. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana